El ministro de Educación, Alejandro Finoquiaro, con un discurso bien concentrado, así como que, bueno, mucho no nos importa, escuchen. Lo primero que a mí me surgió decir fue, si Cristina va en la fórmula, Cristina es la candidata. Fue lo primero que me surgió, sin ningún tipo de meditación, y hoy 48 horas después sigo creciendo lo mismo. De hecho, además me parece esto de los acuerdos de cúpulas, bueno, que en este caso no ha habido acuerdo, no ha sido una decisión unipersonal, pero de subestimar mucho a cada uno de los argentinos y de las argentinas. Realmente, ¿alguno de ustedes o alguien puede creer que si la expresidenta Fernández va en la fórmula, no es ella la centralidad, no es ella quien va a tomar las decisiones? Cuando se armó la alianza en este país, la fórmula de la Rua Álvarez, por ejemplo, ustedes tenían dos personas que eran los jefes de sus respectivos espacios políticos, entonces ahí uno podía tener alguna duda. En este caso no hay ninguna duda. Bueno, ahí estaba el discurso del gobierno que va a ir por ese lado, tratar de sostener y sostener que la candidata es Cristina. ¿Para qué? Para poder sostener justamente la estrategia que ya estaba planificada y que ahora van a tener que ver cómo la cambian o no, si no la cambian, por ahora no la cambian, que es confrontar con el kirchnerismo, el kirchnerismo es Venezuela, el kirchnerismo es el pasado y demás, y bueno, y de ahí sostener una estrategia. Mientras tanto igual hay un sector dentro del gobierno que dice esta es una oportunidad para que escuchemos a los radicales, a los peronistas dentro de Cambiemos, que vienen exigiendo que Macri abra el panorama, que se abra una interna o que bien convoque a un extra partidario, a un extra Cambiemos, a un extra pro para la fórmula presidencial. Seguramente eso está todo en análisis en la Casa Rosada.